La BW son 6 Pero acá para mí, acá tenés que poner aquí 2 para la venta 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Perfecto, mirá No se va a notar ¿Eh? No se va a notar Sí Hay que hacer un círculo todo alrededor, che Después lo hacemos nosotros los círculos Y se paran todo alrededor Lo hacemos nosotros los círculos Nos paramos ahí ¡Bien! ¿Y lo hacemos nosotros? Bueno, pero hay que ponerse manejar, eh ¿Quién saca la foto de arriba? Yo no jugo ¿Para dónde? Allá arriba